No estamos supuestos a hacer esto This is a sin Esto es marcado Vamos para el infierno Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Y quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Como es por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Si cometemos un delito Pero a daño se va a pecar Por tentación Tú y yo no somos distintos Qué traviesos sos Y qué bien se siente I'm a bad boy Desnúdate al paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Ay quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a daño se va a pecar Por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know I'm too loud Ay no, ay no, ay no Ay no, ay no, es que estoy atrapada en tráfico Estoy en par de horas Ok, bye Ok mi amor Cuídate No hay una voz Don't make noise Keep it on and low How can something feel so good Know that it's wrong So nasty How can something feel so good Know that it's wrong Keep it on and low How can something feel so good Know that it's wrong The kid won't look Keep it on and low Keep it on and low Know that it's wrong Keep it on and low So nasty How can something feel so good And I'm too loud Gracias.